A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Araceras. ¿Qué noche magnífica va a ser esta? Ya les adelanto, tenemos un destacado invitado que hemos conseguido que venga aquí al programa, Fernando Sánchez Sini, buenas noches, gracias por estar hoy esta noche aquí. Buenas noches, Antonio. Bueno, un agradecimiento por haber sido invitado, por haber sido invitado por una figura tan relevante, tan polifacética, tan rica espiritualmente como sos vos. Es decir, me encantan las conversaciones, pero la perspectiva de conversar con alguien particularmente agudo es atractiva. Yo pienso lo mismo. Por eso te invité y siempre a los que invito digo, gente con la que se puede dialogar, podemos estar de acuerdo o no, pero justamente eso nos enriquece. Voy a decir algunas cosas de Fernando Sánchez Sini, además de que ocupa en la Academia Argentina de Periodismo el sillón José Hernández. ¿Qué responsabilidad? Periodista, ya conocemos, escritor, ensayista, poeta, vamos a hablar de eso. Te voy a decir una curiosidad sobre eso. En la Academia de Periodismo ocupó el sillón José Hernández. José Hernández es poeta, era también periodista. En general siempre se es periodista también. Ah, qué buen tema ese. Comúnmente alguien es una cosa y también es periodista. Hernández era un hombre político, era un discutible hombre político, sin duda, era un maravilloso transmisor de la esencia de lo que podemos llamar el gaucho, y además también era periodista. Ahora bien, también soy miembro de la Academia Porteña del Lufardo. Es cierto, hemos compartido algunas cosas allí. Y ahí ocupo curiosamente el sillón Carlos de la Púa. Opa. Es decir, que era también poeta. Poeta y también periodista. Y también periodista. Me persiguen los poetas. Pero te persiguen los poetas que también eran periodistas. También, entre ellos, sí. Ahora, por algo hiciste hincapié en decir, se presenta a estos autores como... Y también periodista, como si fuera un adjunto. Es que el periodista es siempre también periodista. Si vos no pensás bien, quiero decir, en cierto nivel, no en cierta... Es decir, no podés ser puramente periodista. Tenés que estar en la vida, tenés que tener una concepción de la vida, tenés que tener una visión de la vida, tenés que tener, no sé, una carnadura real. Y además te ocupás de periodismo. Vivís de periodista, sos periodista. Tu ingreso es el de periodista. Pero sos algo más. Siempre. Y no vas a encontrar en esto... Excepciones. Excepciones, digamos, notorias, así, importantes. Sí, sí, es verdad. Es verdad eso, sí. Esto me da pie... Me hiciste acordar rápidamente una conversación que tuve a menos de diez días con unos jóvenes treintañeros, estudiantes de carreras universitarias de periodismo. Vos diste clases en la Universidad Argentina, yo vi Jerry Kennedy. Yo di clases en la Kennedy, he sido profesor de historia del periodismo en la UCA. Durante treinta años enseñé técnica, los distintos aspectos de la técnica. La técnica corriente de hacer la crónica, de buscar los datos, en el grafo técnico, ilustre, lugar ya desaparecido. No, también me ocupé de eso. Y eso me abrió un poco los ojos. Es decir, en ese momento yo estaba haciendo periodismo, intensamente. Tuve una carrera bastante alta. En el libro de la Nación. Así es. Fuiste editorialista de la Nación también. Sí, terminé siendo editorialista. Vaya responsabilidad. Y al mismo tiempo era docente. Es decir, toda la gente que ha pasado bajo mi férula, digamos, es vastísima. En una serie de lugares, mayormente en el grafo técnico, que era mi lugar, que era mi recodo, digamos. Y muchas reflexiones que luego me vinieron sobre el periodismo, trabajos que tengo, tengo una serie de trabajos sobre eso, nacen de esa relación doble. Es decir, yo hacía periodismo por un lado y por otro lado tenía que explicar el periodismo. Ahora bien, explicar el periodismo por parte de un periodista quiere decir, estrictamente, explicar lo que hace. Claro. Volverlo consciente. Cosa que comúnmente uno, vos sabés, en casi todas las actividades, termina haciéndolas de manera poco consciente. Sí, automática. Automática, claro. Bueno, fíjate que esta conversación que tuve con estos estudiantes de periodismo hace unos días, 30 añeros, varones, mujeres, y entonces lo que me decían es, pero ¿cómo era el periodismo cuando vos eras estudiante secundario? Me decían. Dicen, porque el periodismo ahora es opinión, no es información. Eso es lo que me decían estos estudiantes. ¿Qué reflexión te genera eso? Qué interesante. Mira, sí, es interesante que la gente lo vea así. La información es periodismo, pero no es en un aspecto del periodismo, y además no todo lo que informa es periodístico, es decir, informa un docente, informa una persona que te da una noticia, informa el cartel de la calle que indica el nombre de esa misma calle, y lo informa bien, además, porque acierta, es correcto. El periodismo es información como servicio, pero el origen del periodismo no ha sido la información. El origen del periodismo realmente es, ¿qué me parece la opinión, la información, el comentario de la información, pero esto está bien o está malo, o es natural, o es propio, o es impropio? Eso ya sería opinión. Es una opinión derivada de la información. En base a la información que el periodista tiene, hace su análisis. La ética clara de la profesión era que no puede haber un texto sin un mínimo de información. De algo tengo que informar. Hay problemas en Venezuela. Bueno, informa de qué se trata. Luego opino. Los datos que tenemos son estos. A partir de esos datos, formulo una opinión. ¿Por qué formulo una opinión? Y aquí viene una cosa muy rara. En realidad, vos sabés que el periodismo tiene mucho que ver con la pelea cívica. Siempre ha sido así. Así lo ha sido en las ciudades burguesas de fines de comienzos de la Edad Moderna. Lo ha sido en Inglaterra, especialmente en términos de las guerras civiles. Pero el nivel, el nivel, el nivel difamatorio, el nivel de ataque, ha existido en términos de esas luchas. Es decir, frente a estos hechos, nos pensamos de esta manera. Al decir, pensamos de esta manera, el medio estaba siempre, estaba siempre vinculado a una línea de pensamiento. Nosotros, los luteranos, creemos que las cosas son así. Nosotros, católicos, y estoy referiéndome a las guerras de religión, las vemos de esta otra manera. La idea de un periodismo independiente, que no tenga que ver con facciones, es del siglo, de fines del siglo XVIII, no antes. El periodismo se armaba siempre en función de las facciones que disputaban sobre algo. Estás diciendo siglo XVIII, fines de 1700. Fines. Seguro algún oyente ahora está preguntándose, pero ¿cuándo empezó el periodismo entonces? El periodismo se lo puede reconocer muy claramente desde comienzos de la edad moderna, de la edad, sí, moderna. Digamos, más o menos se puede conocer desde el 1500, con multitud de antecedentes. Sin perjuicio de que, en realidad, si vos lo pensás bien, el periodismo no es sino la ampliación a un conjunto creciente, a una audiencia creciente de un tipo de información que siempre existió. Es decir, lo que pasa es que la primera estaba reducida a un medio muy amplio, que era el de, por ejemplo, un imperio. Pero el emperador tenía necesidad, o sus ministros, de tener información de qué pasaba en tal provincia, de qué pasaba en tal frontera, de esta peste, de esta sequía, de una invasión. Eso lo hace el hombre que está en la frontera, lo hace el soldado, lo hace el diplomático, que finalmente es un periodista particular de un gobierno ante otro gobierno. Y de alguna manera, en tiempos... Ahora, cuando de repente empieza a aparecer gente autónoma, independiente, que requiere información, y los primeros son los burgueses de las ciudades marítimas italianas. A un puerto llega mercancía. ¿Cuándo se cotiza? ¿Va a llegar mercancía? No, se ha cortado la provisión porque hay una guerra en tal lugar. Entonces, no llega la mercancía. Es decir, el saber esos datos era un auxilio... Esos datos son netamente informativos. Claro. La gaceta, la palabra gaceta, era una moneda... Eso es interesante, porque de dónde viene el término gaceta. ...que era lo que se pagaba por el informe que se daba, que primero sería oral y luego manuscrito. Ahora, periodismo, periodismo, tenemos ya en el 1600 bien establecido. Más o menos con las normas que luego se conocieron hasta la época del liberalismo. Pero estás hablando de un periodismo que editaba periódicos, por ejemplo, imprimía... Lógico, lógico. Y que tenía suscriptores. Es el que tenía suscriptores. En el 1600. Es distinto. Hay dos tradiciones. Hay una tradición inglesa que es muy de combate. Y hay una tradición francesa que es muy didáctica. ¿Y qué pasa en los países donde no hay libertades expresas? Hay un periodismo. Bueno, ese periodismo, ¿qué hace? Hay una ampliación de lo que podemos llamar la enseñanza general. Vamos por partes. El Mercurio de Francia, el Mercurio de Francia, más o menos desde 1640, tiene un privilegio del rey. El privilegio del rey es dar las informaciones propias de la corte. Al dar las informaciones propias de la corte, estaba dejando trascender los hechos políticos, sobre todo diplomáticos, que le interesaban al rey que se difundan. Cuidado. Al hacer eso, hace una de las funciones claves del periodismo. Dice, por otra boya, lo que de alguna manera un grupo no quiere decir expresamente. Nuestra reacción ante tal gobierno va a ser tal. No lo dice el gobierno. Lo dice el diario tal. Al mismo tiempo aparece un periódico literario que da las novedades literarias. Todo esto es en el París de 1640. Al mismo tiempo aparece el Jornal de Dame, el diario de las mujeres o de las señoras. Mirá de qué época estamos hablando. Claro, ¿qué hace? Da consejos. Da consejos tipo maternal, tipo crianza, tipo salud. ¿Y a quién se lo da? ¿A quién? Se lo da a quienes leen y se suscribe mayormente señoras de la nobleza. Lo cual tiene un sentido amplio. Tenía un sentido amplio porque a través de esas personas esos hábitos tendían luego a generalizarse. Y esto era una política oficial. Una manera de ir dando formas de vida. Claro, claro. En los países no democráticos hasta hoy, poco más o menos ese ha sido el planteo general que ha conservado el periodismo. Esto lo hemos visto en la Unión Soviética o en la España de Franco o en la Italia de Mussolini. Vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir dialogando con Fernando Sánchezini que además ha escrito textos sobre historia del periodismo. Tenemos todavía hacia medianoche en Punta. Pero el periodismo en el virreinato del Río de la Plata. Y ahí está, ahí está, ahí está eso. Eso tiene que ver con nosotros. Perdón, ese tipo de periodismo era aquel tipo de periodismo al que me he referido. Vamos a hacer una pausa, seguimos dialogando con Fernando Sánchezini. Seguimos hasta la medianoche. Decatemos los saicos, los poemos, ahora seguimos. Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia. Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Conducido por el doctor Antonio Laceras. Sí, esta noche, una noche riquísima, acá dialogando con Fernando Sánchezini, un continuo de conocimientos y sabiduría, que son dos cosas distintas, conocimiento y sabiduría. Estábamos hablando de tu libro, el periodismo en el virreinato del Río de la Plata. Contanos un poco cómo empieza el periodismo acá en el Río de la Plata. Fragmentariamente me he dedicado, me he dedicado con mucho gusto y con mucha devoción a los temas históricos. Soy más un amateur de la historia que no un historiador formal, pero creo que he llegado a tener relativos conocimientos. Me aboqué en algún tiempo a la historia del periodismo. Te digo la verdad, con respecto al periodismo argentino, más me ha interesado siempre la etapa anterior, la etapa primera, que es la etapa de la pura teoría, doctrina o embanderamiento. Luego comienza, sobre fines del siglo XIX, la etapa del periodismo que conocemos ahora. Esto me ha ocupado mucho menos, pero soy un buen conocedor. He publicado lo del Río de la Plata, luego otro librito sobre el periodismo en la etapa misma de la Revolución de Mayo y sus prolongaciones a través de los primeros gobiernos patrios. He publicado algo sobre el periodismo en la confederación, es decir, cómo repentinamente se convierte en eje del periodismo argentino una ciudad, ciudades bien de segundo orden en aquel tiempo, como podían ser Concepción del Uruguay o Paraná. Ahora, en función, digamos, del predominio de Urquiza, lo que ese periódico decía tenía que ver fundamentalmente con las miras, con los propósitos de esa etapa, de ese momento. Con estas investigaciones que hiciste, acá en el Río de la Plata, ¿cuándo comienza el periodismo? El periodismo tiene un comienzo impreciso con una serie de iniciativas, inclusive orales, durante todo el siglo XVIII. En el siglo XVIII, Buenos Aires cambia radicalmente por la presencia de las cercanías de la posesión lusitana de la colonia del Sacramento. Buenos Aires se convierte en un centro de política, de enviados, de rumores sobre movimientos militares, y si durante todo ese siglo hay una serie de etapas. Lo hay, inclusive, intentos de introducir la imprenta anteriores, hay algún ensayo muy curioso de introducir una imprenta con tipos no de plomo, no de metal, como se conocía, sino de madera, hecha por los jesuitas en las misiones. Hay cosas muy raras. Hay un movimiento de libros, creciente movimiento de libros, no siempre controlable por la Inquisición, porque además las instituciones de la Inquisición acá fueron siempre muy limitadas. No tenían el desarrollo que alcanzaron, por ejemplo, en Lima, en otros lugares, en los centros virreinales históricos. La creación del virreinato del Río de la Plata, que era una cosa, si se quiere, extemporánea, porque nunca nuestro virreinato creó las tradiciones virreinales que hay en otros países de América. Fue un gran activador de la actividad general, también de esto. Pero el periodismo en sí, como periódico, es la Gaceta Mercantil de 1801. Es un periódico muy particular, nacido con privilegio, es decir, no se podía abrir otro. Tenía el monopolio del periodismo. El monopolio era de 300 ejemplares, de los cuales buena parte los compraba el propio gobierno, con la finalidad de distribuirlos, ¿no? El virreinato. Hay varias otras. Sí, y si vos recordás, 300 ejemplares tiraba la Gaceta de Buenos Aires. A la Gaceta de Buenos Aires, simbólicamente lo vemos, y a Mariano Moreno, su redactor inicial, la vemos como el epítome, digamos, del periodismo argentino, pero en realidad es un periodismo muy distinto. Ese periodismo jamás pretendió ser comercial. Era estrictamente, en términos que ahora se entienden mal, pero que existen, era un periodismo militante. Era un periodismo del cual el diario mandaba a cada provincia cuatro o cinco ejemplares, a cada capital de provincia, para ilustración de las tres o cuatro personas que en cada una de esas provincias tenían influencia determinante. Es decir, no se hacía con una... Ahora bien, ese periodismo, siempre de entrada, acogió avisos. Ajá, sí. Me sustento con las suscripciones, me sustento con el apoyo oficial, pero además... Tengo publicidad. Tengo... Si se le puede llamar publicidad a lo rudimentario de esos anuncios. El barco tal ha traído tal cargamento. En la fonda tal puede usted arreglar... Se vende un esclavo. Exacto. Unas cosas por el estilo, es decir, muy elementales. Y aquí viene un tema. No sé ahora, con la difusión de las redes, no sé ahora, no estoy al tanto, no lo he seguido, pero históricamente, en nuestra época, digamos, yo no sé cuál es el principal diario de Elzinski. No lo sé. Ni sé el nombre. Pero sé una cosa. El principal diario de Elzinski es el diario que tiene los avisos clasificados. Porque, mi querido, puedo vivir sin saber de política y sin saber de discusiones y sin saber de ideologías, pero no puedo vivir sin trabajo y sin techo. Necesito un lugar donde buscar trabajo. Necesito un lugar que me indique en dónde puedo vivir. Y eso lo encontrás en los avisos clasificados. Históricamente, lo hemos hecho todos. Un día tengo que mudarme a ver dónde me puedo mudar. Sí, claro, exacto. Es decir, esto es un dato fundamental. Es decir, en un momento, el gran periodismo comercial ha girado en torno del clasificado. No del gran aviso. Sí. No del gran aviso, que creo que es un fenómeno más reciente. El aviso clasificado. El aviso clasificado era el cobro del aviso. Pero, además, era la gran cantidad de lectores. Bueno, yo justamente te iba a preguntar. Claro. El diario que tenía más avisos clasificados también tenía que ver con más lectura. O, por lo menos, que más lo compraban. No sé si lo leía. No, no. Lo compraban a esos efectos. Claro. Leer los avisos clasificados. Acá viene la distinción que yo hacía antes también, periodista. Nadie lee el diario. Leía. El diario completo. Uno lee las dos, tres, cuatro cosas o temas que les interesan, y no es más que eso. Claro. Si uno lee todo el diario, pues tiene que dedicar su vida a eso. Por lo menos un par de horas diarias. Claro. Sí. Sí, pero es cierto también lo que decís. En general, uno tiene los temas preferidos. Está aquel del deporte, el otro. Y eso es lo que lee. Sí. Es decir, había una cuestión que creo que ha desaparecido, pero que vos te acordarás, que se llamaba Movimiento Marítimo. Claro. Entró a darse en la tal, el barco tal, permanece en la hijo, el barco cual. Yo no diría, ¿a quién le interesa esto? A los importadores. Claro. A los importadores. Es decir, los importadores eran, en toda ciudad que era puerto, en toda especie histórica, un grupo realmente importante. Claro, exactamente, manejaba economía, necesitaba esa información todos los días. Sí, y además, otro detalle muy importante que conversaba con estos muchachos estudiantes de periodismo. Piensen ustedes, les decía yo, que estamos hablando de una época que al no estar las redes sociales, no estar el celular, prácticamente no había televisión, radio. Pero la situación de informarse era tal que uno tenía el diario de la mañana y después teníamos, por ejemplo, la razón que a las 5 o 6 de la tarde salía la quinta y a las 7 de la tarde salía la sexta. Y tenían información diferente. Y en familias particulares, que aún sin leer el diario, porque a veces uno lo lee y a veces no lo lee, recibían normalmente dos, tres diarios por día. Sí. El de la mañana y el de la tarde, desde allá. Y además a veces otro más. Y además una revista. Una revista semanal había. Sí, sí, sí. Claro, porque no existía lo otro. Ahora, para el diario debe ser mucho más difícil, porque ¿cómo informo si tengo que escribir la nota, tengo que imprimir, tengo que vender? Ya en mi época, ya en mi época, ya en mi época, yo soy muy viejo, por supuesto, pero digamos... Voy a aclarar, Fernando Sánchez Sini dice que es viejo cronológicamente, porque acá hacemos siempre la aclaración. Ah, bueno, pero... Cronológico es una cosa. Pero tengo recuerdos de hace 60 años. Psíquicamente somos todos jóvenes acá. Tengo recuerdos elaborados de hace 60 años y es un tiempo. Cuando yo llego al periodismo, ya entonces, el periodismo rara vez tenía la noticia principal. La noticia principal y llamativa había aparecido en la televisión. Ah, claro, sí. Es decir, la vieja noción de la primicia, yo no la llegué a conocer. Claro, porque no estaba en el diario, estaba en la radio y después en la televisión. Lo cual ya forzaba a una situación especial. Tengo entonces que tener esa misma información que tuvo la televisión, pero la tengo que tener ampliada, la tengo que tener desarrollada, la tengo que tener fundamentada, la tengo que tener elaborada, y tengo eventualmente que formular un juicio. Claro. Digamos, cuando los checos te dicen, el periodismo tiende a la opinión, bueno, es que si el periodismo no tiende a opinión, hoy día está completamente superado. Eso es lo que estamos hablando, que es el periodismo escrito. Claro, claro. Es decir, la noticia, ya todo el mundo sabe que pasó tal cosa. Ahora desmenucemos eso. Al día siguiente, pero inclusive en términos, ¿qué podés decir al día siguiente del partido de la selección? Que además la mayoría lo vio. No, lo vio y además oyó toda clase de comentarios, de apreciaciones, hubo todo... Al día siguiente, a la mañana siguiente, aparece el diario, y la verdad que eso se achica porque es muy relativo lo que podés decir. Agregar, claro. Qué novedad. Vamos a hacer otra pausa, pero después de esta pausa con Fernando Sánchez Sini, vamos a hablar de otra de sus facetas. Miren, poeta. Y esto es haiku, que antes de empezar el programa decíamos, para la cultura japonesa haiku no es poesía. Así que esto es... Pero después de la pausa voy a leer y vamos a hablar de estos libros de Fernando Sánchez Sini. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Laceras puede adquirirse por Mercado Libre, con envío a domicilio, o en locales de librerías cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Conducido por el doctor Antonio Laceras. Aquí tengo segunda edición de un libro de Fernando Sánchez Sini. Escuche, dice, se titula Libro de Epitafios. Así que después le vamos a preguntar cuál es la definición de epitafio. A ver, abro en algún lado acá. Crisol de miedos. Tampoco escaparás en esta huida. Todos... No interrumpa el lector. Todos aguardan, pero ninguno sabe qué es lo que espera. Uno más, y lo dejo hablar a Fernando Sánchez Sini, el autor. No, dos más, por lo menos. Caída al lodo. Esa flor sobrevive con su perfume. Se ha ido lejos. Fernando Sánchez 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 Sánchez. Son más las despedidas que los regresos. ¿y por qué somos las despedidas que las regresas? ¿quién sabe por qué? porque la vida es una perpetua despedida es una idea es una idea nos estamos despidiendo siempre nos estamos despidiendo siempre aún en la juventud aún en el amor aún en la plenitud de la vida nos estamos siempre despidiendo creo yo, no sé, a lo mejor a lo mejor son cosas arbitrarias bueno, porque en realidad yo entré al periodismo porque porque sabía escribir sabía escribir porque escribía se aprende claro, se aprende pero yo en realidad lo que quería escribir lo que escribía siempre lo que escribo si a veces no ocurre son versos no sé si poesía a mí me parece que hay que distinguir en esto te iba a pedir que hagas las definiciones claro versos es una cosa poesía es otra explícanos la poesía es el conjunto y el espíritu que anima a ese conjunto pero uno lo que va armando son líneas son frases son palabras es un objeto un elemento verbal un elemento conceptual uno las empalma esas palabras de una cierta manera e intenta o piensa o cree que que tienen un sentido que tienen un significado y que obtienen una comprensión que a lo mejor es ilusoria lo que he hecho entre tanto y lo he hecho con toda la mejor buena voluntad y lo he hecho con todo el mejor empeño es versos los mejores que he podido si no me han salido mejores han sido porque más no he podido pero pero que eso sea poesía y además ¿qué es la poesía? estamos esperando tu definición yo creo que la poesía es una apuesta por retener la vida muy interesante o decir por retener la vida retener bueno no nomnis morier no moriré del todo exacto es decir todo pasa todo se va pero Dios mío que dar algo persistir algo salvar mira yo no sé si Becker era un gran poeta buen tema no sé si era un gran poeta si se lo puede considerar un gran poeta pero ha muerto hace 140 años o 150 años y vos sabés quién era Becker y yo sé quién era Becker no ha muerto del todo bueno ahí te interrumpo para recordar del romancero español velar se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte sí pero hay que conseguirlo pero hay que conseguirlo ah bueno por eso tomaste el ejemplo de Becker y me acordé claro hay que vivir de una manera ahora bien Becker y esto está en Omar Cayam también Becker un día será olvidado del todo un día no será comprensible su lenguaje un día no habrá más idioma español habrán otros idiomas raros que vendrán y Becker habrá muerto del todo pero entre tanto y esto le va a pasar a Homero y le va a pasar a pero entre tanto ha vivido mucho más de lo que las normas digamos las normas prescriban de lo que vivió en este plano claro ya vivió Becker ya vivió más de lo que vivió en este plano claro es decir de eso se trata es decir persistir lo dice Omar Cayam lo dice Borges lo dice Borges hay un verso una estrofa que le encantaba en Límites a mi mujer a Silvia Longoni que murió vos la conociste si, claro cuando llega y dice no volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas cuando al ocaso ante la luz dispersa quieras decir inolvidables cosas cualquiera cualquiera todos las señoras que dicen versos todo el mundo hubiese puesto cuando dije inolvidables cosas no, no las dijiste las quisiste decir eso de una profundidad claro querer decir inolvidables cosas pero esa es la aspiración ese querer decir es la poesía esta es mi idea la idea central que tengo poco más o menos y la haces y la haces eje en quise decir pero no dije quise decir me justifica el querer la búsqueda de algo claro me justifica cuando me preguntes y me preguntan que has hecho en tu vida quise procuré intenté o sea no les dirías aquí tengo el libro de pitafios creo que no pero es concreto esto es real está escrito no miento yo ¿por qué negar la obra que tenés? no 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 porque la aspiración es más todo vale todo vale todo vale pero pero el descontento es propio del ser humano si yo soy un ejemplo vivir si si sin duda sin duda pero te conocemos tengo algunos parientes que Antonito nunca te conformás con nada y no si levanto la vista ve un horizonte vamos para allá Fernando ahora yo te digo en principio yo he sido siempre el poeta siempre es más en el periodismo me dicen llámenlo al poeta a ver qué le parece al poeta vulgarmente es decir ahí venía que eso también soy periodista ¿no? ahí venía ese sí uno es muchas cosas tantas cosas es uno que y a mí me parece que eso es lo mejor que nos puede pasar la riqueza humana pasa por ir siendo distintas cosas todos tenemos capacidades para por lo menos cuatro o cinco cosas el error a mi juicio es no solamente esto y todo lo demás y todo lo demás ¿por qué titulaste el libro de Pitafios? porque Pitafios me suena como que voy a la tumba y la cultura japonesa siempre me ha parecido ¿cómo podríamos decir? de un pesimismo grande ¿no? finalmente la idea del haiku es atrapar el instante retener el instante esa es la idea pura que uno no la sigue porque uno tiene una mentalidad distinta es decir retener la imagen la idea el sentimiento de un instante pero si yo retengo el sentimiento de un instante ese sentimiento ese fragmento esa porción está muerta claro porque el instante en realidad pareciera para mí que no es sino un conjunto dentro de un tiempo que fluya claro un instante separado es algo así como una mariposa en un libro de estudio mira que linda pero la tengo seca y muerta la mariposa claro es decir esa fue mi idea es decir claro ahí se entiende Pitafios claro sí 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 este y por otro lado en la cultura japonesa el haiku no es un poema bueno ustedes saben del haiku hay una serie de historias uno no puede aproximarse tengo amigos japoneses no puede aproximarse nunca del todo aunque aunque hace lo posible por por captar algo supongo que el haiku es tan artificioso para nosotros como puede ser un soneto para los japoneses pero los japoneses y los chinos han hecho sonetos no sé cómo serán honestamente pero pero digamos es un 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 ejercicio raro tiene 17 sílabas pero parece que las 17 sílabas son parte del del mecanismo normal del idioma japonés que ellos hablan en 17 sílabas circunstancia muy particular y muy inconcebible digamos fuera de ese marco ahora sería muy grato que mucha gente hablara en 17 sílabas concreto preciso pero 17 sílabas son 5 7 y 5 claro 7 5 7 y 5 en la soleá andaluza son versos que además son clásicos lo que pasa es que se hacen encadenados encadenados forman estrofas pequeñas estrofas o mini estrofas son versos clásicos al cual nuestro oído yo de mucha importancia eso está plenamente habituado está en la naturaleza del idioma este no nos tiene por qué sonar extraño o son versos tradicionales digamos que han existido siempre este dos pentasílabos y un pentasílabo este eso se se hace este en ocasiones es muy 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 evidente a ver en alguno no perdón busquete tranquilo no ¿qué he hecho? están mezclando perdón les ruego adelante está buscando cuál nos va a leer Fernando Sanchezini esto es casi un refrán que uno ha querido inventar un refrán la cucaracha no alimenta en quina contra el zapato repetilo la cucaracha no alimenta en quina contra el zapato es una ingeniosidad es una ingeniosidad pero obliga a detenerse y a reflexionar claro uno más antes de la pausa última pausa porque vamos ya avanzando a ver Fernando otro haiku del libro algún olvido se cuela entre recuerdos para aplacarlos algún olvido se cuela entre recuerdos para aplacarlos pausa y seguimos con Fernando Sanchezini los miembros de la sociedad argentina de escritores tienen libre acceso a la feria internacional del libro de buenos aires tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores otro de los tantos beneficios de ser miembro de la sociedad argentina de escritores usted está escuchando sendero de escritores el programa de la sociedad argentina de escritores conducido por el doctor Antonio Laceras si señor aquí seguimos rumbo a medianoche en punto último bloque del programa con Fernando Sanchezini hace un ratito cuando tuviste que mencionar el idioma que hablamos dijiste español ¿te satisface decir español o hablamos castellano perdón 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 evidentemente se me ha pegado no habitualmente yo digo castellano colega yo también digo castellano se me ha pegado se me ha pasado este si es el idioma para empezar es de castilla castilla en términos del antiguo reino de castilla porque en términos reales el catalán el valenciano el vasco el gallego el portugués bien vistos son idiomas de hispaña si correcto son todos idiomas españoles por así decir y nosotros dentro de eso creo que hablamos una variante del castellano una variante indiana del castellano que es la variante rioplatense muy lejos estoy de de querer llevarme mal con con el idioma ni 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 suponer es decir creo además que es un una extraña circunstancia que toda la américa española más allá de los modismos locales ¿no? este haya podido mantener inclusive la madre patria una unidad idiomática es cierto es raro porque esta misma unidad no se da en otras colonizaciones se da en el inglés culto y en el y en Estados Unidos y en las principales pero primero que son de mucho menos tiempo la la colonización de es decir muy bien posterior a la colonización española este y en cinco siglos no ha habido grandes divergencias en la práctica es puede ser a cualquiera de estos países y nuestra forma de hablar es absolutamente comprensible y así ocurre en todas las circunstancias entre todos los es decir el holandés ha originado una variante que es el africaner el francés en las colonias incluso en las colonias bien antiguas se ha dividido en mil patuaz este el caso español me parece y el caso semi español que es el caso de Portugal y Brasil me parece que es muy extraño muy poco común en la historia para prestar atención y analizar qué pasó que el idioma se mantuvo porque tal como vos decís un español viene a América Latina se entiende y nosotros lo entendemos voy a México y es absolutamente comprensible no hay ninguna la menor dificultad más allá de que una palabra tenga un significado pero nos entendemos exacto también tenés poesías publicadas Fernando acá tengo poesía poesía esencialmente lo que yo tengo es poesía esencialmente los reconocimientos que he recibido son como poeta algunos pocos que he tenido la gente supone me da por sentado Carmen del Otoño Carmen del Otoño Carmen del Otoño es Carmen pero también es es el viejo término latín el jardín claro y la idea del jardín es una idea interesante ¿no? el jardín de Picuro sí el jardín de Picuro pues pues dormía un triste pues dormía en el cuenco un triste vino del color de las rosas de Picuro pero jardín es ese Picuro y jardín es algo así como el lugar en el cual me aíslo hay un libro de Emilio Prados gran poeta olvidado gran poeta español del exilio español Emilio Prados que tenía este nombre envidiable jardín cerrado jardín cerrado un jardín mi jardín ahí me ahí me voy ahí me al escaparme no me escapo es la torre de Bollingen de Carl Gustaviones claro sí 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 interesantísimo ¿no? este jardín cerrado siempre me parece un título envidiable ¿no? sí tiene que ver con algo que el siglo XXI el materialismo consumista le fue disolviendo a la gente que es un espacio para uno mismo no un lugar para ir de vacaciones un espacio para uno mismo vos que sos filósofo Antonio vos que sos filósofo vos sabés que todo ha sido de muy pocos por supuesto hubo una plenitud en el siglo tal sí de muy pocos esa plenitud era de muy pocos sí esa plenitud existe sí claro y siendo sigue siendo de tan pocos sí como ha sido siempre bueno de los que se atreven hay que atreverse que se atreven tienen ocasión de atreverse han recibido por algún motivo algún mensaje alguna señal que les indica que pueden atreverse pero yo creo que la mayor parte de las personas nunca han estado en ese caso que no se les puede decir no usted no está acá por mala voluntad no claro claro y este y este es un enigma porque porque no sabemos a qué se debe eso y si entendemos que eso es una injusticia no sabemos qué o quién la origina exacto creo que es uno de los grandes temas no este cuando uno dice qué maravilla el renacimiento oh qué lindo yo hubiese querido vivir en el nacimiento mirá con lo corto de vista que soy posiblemente pediría limosna en una de esas este este catedrales maravillosas que se construían entonces es relativo eso pero pero es cierto yo lo pienso y lo suelo comentar cuando uno escucha qué linda aquella época entonces para mí tengo un humorismo que digo mira a mí fin del siglo XIX en Londres la época de Jack el Destripador una época bárbara cómo me hubiera gustado cómo me hubiera gustado estar con el desarrollo científico y tecnológico del siglo XXI porque no quisiera tener un problema odontológico en 1876 pero es lógico y esa es la parte que no se dice y aún en esa época tu opción la opción fantasiosa de todo el mundo es esa es decir estoy con un grupo con alguien oh vivo en la edad media mirá en la edad media sería marqués y por qué serías marqués claro no puede ser que no te tocara eso exactamente claro no sería es muy bueno lo que señalás porque es cierto en todos los tiempos hablamos 2500 años atrás Sócrates Platón Aristóteles pero no es que toda la comunidad se reunía con Sócrates a debatir el problema de la esencia es verdad y ahora en este siglo XXI se mantiene como ves nos quedan ahí dos o tres minutos dos minutos me dice aquí nuestro sonidista Agustín Romero gracias gracias por acompañarnos siempre como ves el tema del libro hoy en la Argentina siglo XXI yo veo un provincia a provinciamiento una tendencia a lo a lo provinciano en nuestra sociedad es decir no nos atrevemos a no nos atrevemos a a considerar a los autores como importantes este si hay un un ambiente de aldea creciente me parece y que eso hace mucho mal al libro y creo que hace mal en general a la proyección intelectual de las cosas este necesitamos manejarnos curiosamente no cada vez menos sino cada vez más con los grandes centros ah si 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 por supuesto no cada vez menos como imaginábamos hacía 50 años sino que cada vez lo hacemos lo necesitamos más y que esta evolución obviamente perjudica al libro no me refiero a ventas no me refiero a dificultades o no de edición eso es relativo es decir cuantos libros se publican de un libro de poesía muy pocos 50 100 libros 200 libros lugones con ser lugones nos vamos a quedar sin tiempo y estamos en la casa de lugones nunca llegó a publicar más de 500 ejemplares de uno de sus libros y es leopoldo lugones fernando sánchez cini gracias por venir esta noche vamos a volver a invitarte gracias a vos gracias a la gente si ha tenido paciencia conmigo y perseverancia luminoso abrazo seguimos martes que viene 23 horas por radio cultura hasta aquí usted escuchó sendero de escritores programa de la sociedad argentina de escritores creado conducido y dirigido por el doctor antonio laceras conmigo ¿no? 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 ¿no?